Música 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 Kento Miyahara Lo mejor de lo mejor Música Ser como todos es no ser nadie Una frase que va bastante acorde A lo que vendría siendo la figura Del señor Kento Miyahara El luchador más asombroso de todo Japón Un gladiador que incluso Ya es considerado como uno de los Mejores luchadores de la historia Por los aficionados más acérrimos Del wrestling Es decir que gente que conoce bastante Sobre el mundo de los cuadrilateros Ya sea por sus años de experiencia Viendo este deporte espectáculo O por frecuentar varias Promociones de lucha Ya posicionan a este astro japonés Como uno de los mejores Luchadores de todos los tiempos Y es que no es para menos Pues un gran carisma Y una tremenda calidad En el ring Son algunas de las cualidades Que verás por parte De este genio De la tierra Del sol naciente Un luchador que de tan genial que es Destruye esa tonta creencia O lógica absurda De que el contar con pocos movimientos En tu arsenal Te hace ser un pésimo luchador O una pésima luchadora Creencia O lógica Que como sabrán Muchos aficionados Han adoptado En los últimos años Pero con tan solo Cinco o seis movimientos Kento Miyahara Te demuestra Todo lo contrario Sumado a que No necesita De movidas aéreas Para ofrecerte Un tremendo combatazo Y la lucha que tuvo Ante Naomichi Marufuji En el evento Super Power Series 2018 De la empresa All Japan Pro Wrestling Es la clara prueba De todo esto Aunque también Sus luchas Ante Zeus Y Jake Lee En el Champion Carnival 2021 También demuestran Que la calidad De un luchador O de una luchadora Muchas veces No se define Por la cantidad De movidas Que realice Pero aparte De demostrar Que no necesitas De muchos movimientos Para ofrecer Un buen combate O ser un buen luchador O una buena luchadora Otro factor Que hace Que este gladiador Sea diferente A los demás Es esa simpatía Y ese gran carisma Que posee Pues en términos sencillos Kento Miyahara Tiene todo eso Que luchadores Con un personaje Similar al suyo Muchas veces Carecen Y es que Este genio japonés Por lo general Es bastante Electricizante A la hora De ingresar A un coliseo Un luchador Con el que es Difícil No conectar Alguien Que te hace sentir Que valió la pena Pagar el precio Del boleto Uno de esos luchadores Que definitivamente Ya no se ven Muy seguido Por estas fechas Y que te demuestran Que lo mejor No siempre es Lo más conocido Ya para terminar Me gustaría pedirte Que por favor Te suscribas Y dejes tu ricolino Si el video Ha sido de tu agrado No olvides Compartir el material Con tus amigos O en tus redes sociales Y por último Abajo en la descripción De este video Encontrarás Todos los enlaces De mis medios Sociales Por si gustas Interactuar conmigo Yo soy Dark Y será hasta la próxima Wrestling Lovers Y el procurs de los deportes Al barra privat трans Y el procuro Y el procuro Borja immunos Enlaces Y el procuro Tero En Len Y un ¡Gracias!